Señal directa. Pues justo la Universidad de Guadalajara continúa dando respuesta a la transformación de la educación, a la transformación de las instituciones educativas y a las profesiones, además, que nos están desafiando cada vez más. Y es así que la Universidad de Guadalajara, a través de los centros universitarios y de UDG Plus, ha integrado una oferta tanto de bachillerato como de licenciaturas y de posgrados que ahora se ofertan a través del sistema de educación media superior, de los centros universitarios del CUSEA, del CUSEI y del nuevo CU Guadalajara. Y además, estos centros también tienen la oferta de posgrado, que es diversa. ¿Qué le parece si empezamos con bachillerato? ¿Cuáles son las ofertas? Pues justo el bachillerato general por áreas interdisciplinarias, que atiende a toda esta población que por diversas condiciones personales o familiares no han podido concluir su bachillerato. Pero algo que también hemos estado identificando es que cada vez más estudiantes del rango de edad de nivel bachillerato, es decir, de entre 15 y 17 años, han optado como una modalidad para estudiar, la modalidad virtual. Y es así que el rango de edad de los estudiantes de un programa educativo virtual ha ido disminuyendo, que esto es algo que ha pasado posterior a la pandemia. ¿Qué es lo que expresan? Perdón que me detenga. ¿Qué dicen los chavos sobre todo para mejor optar por estudiar en línea el bachillerato? Pues justo tiene que ver con la flexibilidad que les permite, porque muchos de los estudiantes están ya en un espacio de trabajo, o son líderes de familia, cabeza de familia, o quieren desarrollar competencias profesionales que no encuentran en otros programas educativos, que están tradicionalmente en una modalidad presencial. Y justamente todas las competencias que desarrollas como un estudiante virtual, como el autocontrol, el irte tú mismo administrando en tus tiempos y en tus opciones, pero también ir conociendo gente que está en otras latitudes y en otros espacios de desempeño, son las fortalezas que buscan nuestros estudiantes, no solo por ser una opción estudiantil, sino porque además es nuestro contexto cada vez más. A la distancia yo todavía conozco personas que les da miedito salir, precisamente después del 2020, de esa encerrona que nos dieron por la pandemia. ¿No pasará lo mismo con estos jóvenes? Que se hayan como acostumbrado a hacer las cosas de manera virtual. Digo, no estoy generalizando, pero algunos de ellos. Pues encontramos diversas historias de vida, pero seguramente entre nuestros estudiantes, quienes identificaron que su mejor condición es estar en casa, pero al mismo tiempo incorporar las tecnologías, no solo para la comunicación o la diversión, sino para la educación, que ese es uno de los aprendizajes post-pandemia, que las tecnologías de la información y de la comunicación no solo nos sirven para chatear con el amigo que está lejos, para la reducción de tiempos, para acortar distancias, sino también que se incorporan en procesos educativos. ¿Qué tal el teletrabajo? Que ha sido una novedad cada vez mejor aprovechada y con mejores regulaciones, y más adaptada a las diversidades y a los entornos. Por ejemplo, alguien que quiere revalidar estudios, ¿también puede aprovechar estas opciones en línea? Sí, es un derecho que tienen todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y los programas educativos en modalidad virtual no son la excepción. Aquellos que tengan una carrera trunca, o que hayan iniciado en alguna otra universidad, y después no encontraron mejor opción, pueden aspirar, el proceso de registro de materias está abierto, tenemos todavía una semana, hasta el día 30 de septiembre, y lo pueden hacer a través de la página de control escolar. Entonces, una de las fortalezas que tienes, que como tú lo dices, pueden revalidar materias e iniciar un poco más avanzados. ¿Alguna otra oferta para el bachillerato? Por supuesto, bueno, para bachillerato, solo el bachillerato general, por áreas interdisciplinarias, que tiene una población escolar así de diversa. También el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, ahora tiene la licenciatura en Tecnologías e Información, y la licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web, que son dos de los programas que se incorporan a este centro universitario, y que se suman también a los proyectos que el rector del centro trae para atender justo a la transformación de las profesiones en mancuerna con otras instituciones de nivel internacional. Se me ocurre también el caso, por ejemplo, y de que se lo planteo, a aquellos que quieren, por ejemplo, certificarse por competencias, ¿también podría ser esta la opción? El UDG Plus, esta dependencia de reciente creación de la Universidad de Guadalajara, justo tiene como dentro de sus vocaciones el reconocer estas competencias digitales que ya han desarrollado otros profesionales, no solo los docentes, porque si bien es cierto, después de la pandemia, que ya se vuelve un cliché, porque lo hemos asumido muy bien, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Los docentes han desarrollado ciertas competencias profesionales que serán reconocidas para darle mayor valor, pero otras profesiones también, la digitalización de las competencias profesionales es una de las grandes ventajas de estos aprendizajes post-pandémicos. Y es así que, por ejemplo, el Centro Universitario de Guadalajara, que también recibió posgrados, en esta ocasión tienen oferta tres posgrados, que les invitamos a revisar desde su página web, www.pudl.mx. Ahí van a poder revisar los calendarios de las tres maestrías que están en la Universidad de Guadalajara, y de las licenciaturas que son en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, que lleva el Centro Universitario. Es un modelo de aprendizaje mixto, que incorpora justo estos nuevos estrategias de reconocimiento de saberes, como la microcredencialización, la escalabilidad, que son conceptos que vamos a comenzar a escuchar cada vez más en el sistema educativo. ¿Nos los puede explicar a los que ya se han ido? Sí, microcredencialista. Pero hacer es un trabalenguas. Claro. ¿Y escalabilidad no? ¿Canta mal la ranchera? El reconocimiento de todos esos saberes, todas esas competencias que vamos a desarrollar, lo podemos ver, por ejemplo, ahora que somos consumidores cada vez más de microcursos o de cursos que ofrecen otras plataformas como Coursera, que es una de las más comunes en Latinoamérica. Esas constancias, esas evidencias de aprendizaje que tenemos en diferentes espacios, las capacitaciones para la formación integral, para lo largo de la vida, que se van sumando y nos van dando competencias integrales, que son ahora las que están demandando el empleo, como el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la comunicación asertiva, que ustedes lo saben hacer muy bien, y que es una competencia profesional, ahora de todos, no solo de algunas profesiones, son saberes transversales que nos generan una mayor capacidad para el desarrollo profesional. Eso del pensamiento crítico, qué bien. Sí. Y además son formas de desempeñarnos que los veníamos haciendo, pero que ahora las universidades ponen un acento a raíz justo de los desafíos que nos está marcando el entorno, como la humanización vuelve a ser un tema vigente, cuando estamos transgredidos por temas tan tentadores como la inteligencia artificial, la sustitución de procesos a través de la mecanización de estos mismos, la pregunta histórica de hasta dónde el humano va a ser absorbido por la inteligencia, que suele ser más veloz, en algunas ocasiones más asertiva, pero que también tiene sus alucinaciones como los humanos. Uy, no, me hizo, bueno, ya les iba a recomendar una película, mejores que nosotros, o son mejores que nosotros, algo así ya, pero bueno. Atención para quienes nos están escuchando viendo en estos momentos, porque lo que la maestra Valenzuela le está exponiendo ahorita es para el ciclo escolar siguiente, 2025. Así es. Ya mencionó algunos, pero hay más, maestra. Así es. Por ejemplo, CUSEI, ya hablamos del bachillerato, ¿qué más? Y también el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA, que tenemos aquí muy cerca, también tiene la licenciatura en Mercadotecnia Digital y la maestra en Gobierno Electrónico, que se suma a la oferta educativa que tiene el Centro Universitario y que además se potencia con las capacidades que el Centro Universitario tiene, que esa es una de las grandes fortalezas de este proceso de transición que la Universidad de Guadalajara ha experimentado, que suma las capacidades y las potencias de todos los centros universitarios, justo para atender desafíos como la deserción o la cobertura, la inclusión, justo ya no es una definición solo de modalidades, sino de capacidades que se disponen para toda la sociedad. ¿En cuánto tiempo me puedo aventar una carrera virtual? Están diseñadas para ser en un rango mínimo, que son tres años, pero la ruta ideal, como la mayoría de las carreras de la Universidad de Guadalajara, son cuatro años. Pero si hay un mínimo, es decir, no es que alguien pueda correr. No, pero eso está determinado justo por la ley de educación. Todos los programas educativos virtuales, igual que los presenciales, tienen el reconocimiento nacional, tú sales con un título que te reconoce y que te hace competente para el espacio laboral, pero además es importante mencionarles que los programas educativos virtuales de la Universidad de Guadalajara están evaluados y acreditados tanto a nivel nacional como internacional, lo que les hace competentes en todas estas dimensiones. Y por eso es que creemos que para todos es una posibilidad ahora de terminar su formación o de verlo como una primera opción y aprovechar este calendario de registro que cierra el 30 de septiembre y que está dispuesto para todos. También comentarles que el proceso de selección de un estudiante virtual se hace a través de un curso de preselección, en donde todos aquellos que si no han tenido oportunidad de estudiar en una modalidad virtual lo pueden hacer y a partir de este curso que dura cinco semanas pueden tener una pequeña dosis de lo que es ser un estudiante de una modalidad que nació virtual. ¿Cualquier persona interesada tendría garantizado el acceso? Hay un proceso, este proceso que es el curso sí mide algunas capacidades y es un proceso de diagnóstico y también hay que cumplir con una serie de pasos administrativos como la entrega de documentación, el pago de algunos aranceles, pero justo creo que la Universidad de Guadalajara ha avanzado de manera significativa en flexibilizar, por ejemplo, la entrega de documentación, fotografía, firma, que ya no tiene que ser obligatoriamente presencial y esto justo favorece que estudiantes de toda la República y de 13 países puedan estar estudiando en la Universidad de Guadalajara desde su localidad. ¿Esta modalidad, la virtual, es más exigente en cuanto a aptitudes o habilidades o conocimientos, sobre todo cuando hablamos de que todo será vía remota y haciendo uso de la tecnología o es muy básico ese del uso de la tecnología? En realidad es básico. Tenemos como estudiantes, por ejemplo, amas de casa que nunca habían tocado la computadora, sino era a través de sus hijos y que a partir del desarrollo de su trayectoria formativa ahora tienen capacidades sobresalientes en el aprovechamiento de los equipos de cómputo y del manejo de otras herramientas digitales para la educación y que además trasladan a su experiencia como mamás. Entonces, cualquier persona que tenga un equipo de cómputo, por supuesto, una mediana conexión a Internet y la voluntad de formarse de una manera autogestiva, participativa, a través del trabajo por proyectos que los va vinculando con el campo profesional de desempeño, puede elegir una opción virtual de la Universidad de Guadalajara. Maestra, se nos agota el tiempo. Entonces, ciclo 2025, para que lo tomen en cuenta, ¿vence el 30 de septiembre? Ya casi, la semana que entra. ¿Y qué hay que hacer? Tienen que ingresar a la página www.escolar.udg.mx, ahí hacer un registro de aspiración y seguir los pasos que les van marcando ahí en el proceso para estar listos el 14 de octubre para el curso de selección que dura cinco semanas e iniciar clases el 16 de enero ya como estudiantes de la Universidad de Guadalajara. ¡Ay, me emocioné! Me emocioné. ¿El curso son todos los días? Sí, es un curso autogestivo, es un curso 100% en línea, en donde van a vivir todas las características de un estudiante en línea. Y además, contarles que los centros universitarios que tienen esta oferta virtual tienen todas las herramientas y las estrategias de acompañamiento para un estudiante 100% virtual. Esto quiere decir que no es obligatorio ir al aula o no es obligatorio ir a la biblioteca porque vas a tener todos los apoyos en modalidad virtual, pero tienes esa alternativa si estás en la zona metropolitana y quieres ir a tu centro universitario. Entonces, se fortalecen las opciones y esta discusión de las modalidades, que es mejor la virtual y la presencial, que la discutíamos hace dos años, lo recordarán, pues ahora está rebasada y sabemos que las capacidades de ambas modalidades van a generar condiciones para incluir a la población no solo de Jalisco y México, sino mexicanos que están en el extranjero, lo estamos viendo ya con la experiencia de UDG Los Ángeles. Muy bien. Nuestra Valenzuela, qué gusto tenerla aquí. Como siempre a mí, un placer platicar con ustedes y su audiencia. Muchísimas gracias. Regresamos en dos minutos con más información.